Nosotros iniciamos nuestras labores como concejales ya el 14 de mayo en nuestra posesión y a partir del día lunes 15 de mayo nosotros ejercimos nuestra función como concejales electos del Cantón Girón. Si bien es cierto, a partir de las primeras semanas nuestra labor ha sido conocer los diferentes departamentos, dependencias municipales, conocer más de cada jefe departamental para poder tener una buena coordinación y en sí dar un mejor servicio al Cantón Girón. En lo que respecta a mi labor, ya luego de, como usted sabe, ya se acercaron las fiestas de cantonización de Girón, yo presidí la comisión de elección a la reina del Cantón, por lo tanto mi responsabilidad fue hacer que este evento se lleve de la mejor manera en el Cantón y garantizar sobre todo las festividades del Cantón, en lo cual se llevó de una manera muy organizada, coordinada, toda la parte artística se coordinó con el señor alcalde, con la jefa del turismo también del departamento de turismo y los compañeros concejales para dar un evento de calidad al Cantón. Recién fue un mes de las festividades, entonces nosotros dentro de eso ya, con todo revisando el señor alcalde a su tiempo, nos dará a conocer cuánto es lo que se invirtió y nosotros también daremos a conocer a la ciudadanía en lo que se ha invertido en festividades. Luego de esto, pues ya el señor alcalde ha designado las diferentes comisiones, en la cual yo presido la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo. En lo que a mí respecta también en la otra comisión, en lo que es la Comisión Social y Turismo, he estado trabajando de una manera coordinada con Acción Social Municipal en los diferentes eventos que se han realizado dentro de la Acción Social, como es con el adulto mayor, con los niños de los CDIs, con la escuela de discapacidad que tiene nuestro cantón. Felicitar y agradecer de mi parte personal al señor alcalde por la apertura que nos ha dado a los concejales de trabajar, de hacernos parte de todos los proyectos por la agenda que él tiene, en los viajes que ha hecho, pues ya se ve que va dando frutos en los convenios que se han firmado y ojalá esperemos contar con esos fondos para el bienestar de nuestro cantón. En lo que respecta a la materia de ordenanzas, nosotros reformamos ya la ordenanza primeramente, la ordenanza que rige de la elección de la arena y la cholita gironense, otra ordenanza que también se reformó y fue presentada la propuesta por el jefe del departamento de tránsito para la venta de los carnets, aquí se bajó el costo a 6 dólares, si no estoy mal, pero esto ha logrado, como le mencionó el hoy, a que mucha gente ya de empresas de cuenca concesionarios estén aquí comprando ese carnet hasta que se tenga el centro de revisión vehicular aquí en el cantón. Yo creo que en estos días también ya vamos a presentar, o el señor alcalde presentar, un modelo de ordenanza en la cual tendremos que revisar, que usted sabe que eso con la participación de Ciudadana y nosotros como consejales siempre sin perjudicar a la gente del cantón y más bien en pro del beneficio del mismo siempre estaremos trabajando en lo que respecta y que los compete a nosotros. Yo en mente desde que fui candidato siempre fue el de la descentralización de los presupuestos perspectivos hacia las parroquias, que el municipio descentralice los presupuestos, pero uno cuando se llega acá se ve la realidad y bueno, poco a poco se va avanzando, estamos en eso, trabajando en la reforma del presupuesto, entonces ya se verán y las ordenanzas en cuanto al respecto, se está revisando respecto al tema de cultura, hay una ordenanza que hay en el tema cultural y se está revisando para ver si es que se reforma y se da ya tramite a que se trabaje en esa ordenanza para hacer programas de recreación cultural tanto aquí en el cantón como también en las dos parroquias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!